¿Qué es el G20? Desde diciembre del año pasado, México asumió la presidencia del G20. Es el primer país de América Latina y la segunda economía emergente después de Corea que preside el G20 ya en este formato de líderes. Hace tres semanas se dio una reunión en Los Cabos, la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores y no solamente la primera en el año, sino la primera vez que los ministros del G20 se reúnen para intercambiar opiniones, sobre todo respecto a la forma como mejor podía aprovecharse el foro para alcanzar acuerdos. Y hace un par de semanas se realizó en la Ciudad de México la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de G20. Aquí resalto adicionalmente, en esta reunión se dieron cita a titulares de organismos internacionales, subsecretarios, subgobernadores y representantes de cinco países de América Latina, con lo que se reafirma la importancia de la zona en el actual panorama económico y político. Se revisaron varios elementos y se alcanzaron algunos acuerdos que querría aprovechar para resaltar y para identificar su importancia. Un primer elemento yo creo relevante es que se reconoció que las medidas de política que se han llevado a cabo desde la última reunión del G20 y los últimos acontecimientos económicos, en términos generales, apuntan en la dirección de un mundo que se encuentra en un mejor lugar que el que enfrentábamos hace algunos meses. La recuperación global continúa, si bien modestamente, y en general se aprecia una mucha menor tensión en los mercados financieros mundiales. Los países europeos en ese contexto, y esta es una parte del proceso que es muy relevante, quedaron en la reunión del G20 de evaluar la fortaleza de sus mecanismos de apoyo y con el resultado de esa evaluación se va a tener un insumo que se estima esencial para determinar la provisión de recursos para el Fondo Monetario Internacional. En el contexto de ese debate y en el contexto de las diferentes modalidades como podría fortalecerse el Fondo Monetario Internacional, se quedó, se reafirmó el compromiso de que el fondo permaneciera como una institución que va a continuar apoyándose en cuotas, pero se identificaron que además de las cuotas había una serie de mecanismos, notablemente préstamos bilaterales, que son una forma de aumentar los recursos del fondo en caso de que este sea el consenso. Quedó claro también que si se aumentaran los recursos del fondo, estos tendrían que estar disponibles para todos los países para resolver problemas en cualquier región del mundo que lo enfrentara. Se reafirmó la convicción de que es importante preservar la integridad de la zona euro. En materia de regulación financiera, se reafirmó el compromiso de implementar la Agenda de Reforma Regulatoria ya acordada en coordinación con el Consejo de Estabilidad Financiera y se refrendaron los principios de transparencia e intercambio de información, haciendo un exhorto a que los países que aún no lo hubieran hecho pasaran a formar parte del Foro Global de Transparencia, así como a firmar la Convención Multilateral de Ayuda Mutua, esta última en materia fiscal. Siendo una reunión esta que se celebra en México y teniendo México a la Presidencia, sí es de resaltar que aparecen en la agenda tradicional del G20 algunos acentos y algunos temas relevantes en particular para la Presidencia del G20. Primero y muy importante, para complementar la Agenda de Regulación Financiera, se incluyeron algunos elementos que se traducirán en entregables que se revisarán en la CUBRE, de inclusión financiera, educación financiera y protección financiera. En este tema que no estaba en la agenda del G20 y que es una inquietud fundamentalmente nuestra que compartieron el foro e hicieron suya, se van a compartir experiencias tanto de países miembros como de países no miembros del G20 para desarrollar un marco para la implementación de acuerdos de inclusión financiera en cada país. Se reconoce la importancia y la relevancia del trabajo que está haciendo la OSD, el International Network on Financial Education y el Banco Mundial en el tema de educación financiera y se va a trabajar en una agenda de protección a los usuarios de servicios financieros. Esto reconoce que la regulación financiera es relevante, que los compromisos para fortalecerla siguen siendo vigentes, pero que por sí solos no son suficientes y que en países como México y otras economías desarrolladas, que tengamos una agenda primero de inclusión en donde se resuelve el problema de acceso, que esta inclusión venga acompañada de educación y de adecuada protección, pues son tres temas relevantes que ponen acento o que es un acento que se aporta a la agenda del G20. De manera muy importante, se logró consensar que se mandatara al Consejo de Estabilidad Financiera para que coordinados con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se hiciera un estudio que identificara el grado en que las reformas reglamentarias ya acordadas pudieran tener consecuencias no deseadas para los mercados emergentes y economías en desarrollo. Este fue un proceso o un balance, un equilibrio muy relevante, porque permite, por un lado, mandar la señal a que estamos comprometidos con los acuerdos que ya se alcanzaron, pero por otro lado pone de relieve que estos acuerdos no deben de traducirse en que el flujo de crédito, sobre todo en economías emergentes, disminuya, atentando contra nuestras posibilidades de crecimiento. También como parte de los acentos que se incluyeron en el comunicado y en la agenda de trabajo del G20, está el tema de volatilidad de precios de materias primas, sobre el cual se elaborará un reporte con recomendaciones para mitigar sus efectos. Se retoma de manera importante la agenda de reformas estructurales, de políticas verdes y desarrollo sustentable, y contaremos para junio con un reporte por parte del Banco Mundial, las Naciones Unidas y la OCDE, que será útil en términos de identificar cuáles son las herramientas que pueden formar parte de la política pública en materia de una agenda, tanto de cambio estructural como de política verde. Se identificarán, además, las mejores prácticas, sin ánimo de compartirlas, que están siguiendo los diferentes países en materia de políticas de crecimiento verde y que están siendo ya implementadas con éxito. Se reconoció un elemento adicional que complementa bien la agenda de crecimiento verde y que tiene que ver con la gestión de riesgos de desastres. En este contexto, en donde el cambio climático en puente de expresión, en contingencias climáticas que impactan un costo fiscal a los países que la sufren, cómo gestionar esos riesgos, es un tema que se vuelve relevante. En el caso concreto de México hay instrumentos presupuestales para hacer frente al riesgo, pero México es de los pocos países que los administra, que los gestiona, accesando al mercado de deuda, accesando al mercado de seguros y accesando al mercado de capital. Identificar esas mejores prácticas y compartirlas va a ser parte relevante de las herramientas y estrategias que el G20 posicione ahora en los caos. Todo este trabajo, todas estas acciones y estos acuerdos son muestras de que México es un país comprometido con la búsqueda de soluciones a los principales retos de la agenda económica global. Se logró construir, aprovechando el espíritu del G20, puentes entre los países para fortalecer la economía mundial. Quedó claro, además, y es importante resaltarlo aquí, que en México contamos con una infraestructura adecuada para realizar reuniones internacionales al más alto nivel, que somos un país en donde se realizan negociaciones si se logran consensos o relevantes para el mundo, que los canales de comunicación entre los países se fortalecieron, que abonamos al fortalecimiento de las relaciones multinacionales. En pocas palabras, yo diría que México en esta ocasión fue una anfitrión que estuvo a la altura de lo que el mundo requiere. Gracias. 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 Gracias.